recuerdo cuando se derramaron malestar jamás hello podemos hacer esto rápido tengo que irme me escuchan si nos falta comando bienvenidos a la ocuera que hueva recuerdo cuando solo llevaba el peso de un lindo sobre mis ojos ¿Por qué tenemos esa AFK? ¡Vale, dale! ¡¿Por qué?! ¡Ay, joder! ¡No lo limitas! ¡No lo limitas! ¡No lo limitas! ¿Por qué tuvimos esa AFK? ¡Vienen por lo que sé! Pero Javi ayuda... Dame leech ¡Vienen cosas terribles! Si le ganas, ¿no? ¡Uy, carajo! ¡No cuba, no cuba, no cuba! ¡No! ¡No lo vea! ¡Puto! ¡Casi, casi! Mi historia... ...llevaría años contarme ¡Pela, pela, pela! ¡Ya voy a farmear! ¡Voy a farmear! ¡Pero que sea! ¡No, perdón, compañeros! ¿Qué? ¡Estando haciendo algo! ¿Me estás siguiendo? ¡No! ¡No es más importante que... ¡No es más importante que mueva mi pena! ¡Sí! ¡Sí, la quitamos! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Contra la rata Aguantale, osea, lo justo por aqui yo puedo ayudarte Me viene, lo único Lola Lola Bacchion, eh Ahí te caigo, commander. Pero aguantame, 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 aguantame. ¡Aguantame! ¡Aguantame! ¡Listo! ¡Qué buena, perro! ¡Todo! ¡Buen servicio! ¡Tad! ¡Ahí está! ¡Fuele cadena! ¡Fuele cadena! ¡Pena! ¡Venga, venga, venga! Si alguien fuera de servicio, se puede venir. ¡Voy! ¡Voy! ¡Juego! 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 ¡Ahí es! Se lo puede. Este... ¡Aquí, áquí, áquí los primeros aquí, áquí! Focuse aquí. ¡FOREAR! ¡Juego, fundo, fundo, fundo! ¡Juego, fundo, fundo! ¡Se fue! Nooo! ¡Esta hora de comer, juego! ¡Elco, qué aliás! Seus olivatar ¡Suscríbete! 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 aquí la puta madre no, 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 no este este es un comienzo voy a ir a tocar las larvas si quieres ven acá abajo hay una planta para que te cuides dale paso si te sigue podemos pelear comete la planta, comete la planta primero comete la planta, la planta, la planta no, no, no a mí nada ahora quiero esto me creo creo que le gano no, no le gano a mí pero ¡Ah! ¡Qué herr! ¡Ah! ¡Qué herr! ¡Me saco a pelear! ¡Abró! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Vámonos compañeros! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Me robó todo el maldito jugo! A ver, vuelve, vuelve. Tengo R para arriba. ¡Sí! ¡Vámonos! ¿Vámonos! ¡Vámonos! 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 Ya saco el 6, solamente me voy a bolsar, pero creo que ya saco el 6 No tiene vida la Nami Voy a mid, voy a mid Se cancela luego de ir Se está resguardando bien Esperamos, esperamos Ven, 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 ven Pele, pele, pele Maldita sea No me esperaba que venga el jungler Ah, mierda Bueno, pele Te voy a dejar que se Eso Eso Te digo que era para asegurar O sea, esas dos cosas Por aquí, o sea Exacto, exacto Y yo lo sabía, para que me quejo ¿Verdad? Vean al redón Bueno, vamos Nada más que Tengo que recuperarme desde Este Pumbre ¿No vuelvo ya? Sí Cuidate acá el jungler Eh, si no hay bronca Está bien Está bien Prefiero no pelear, prefiero no pelear Váyanse, váyanse, váyanse Vete, 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 vete Tengo otro ahí Cuidado, pila, cuidado, pila Sí, ahí güey No hay tiempo para hablar Mátala, mátala Mátala, mátala Híjoles No, no, no funciona el ataque Yo voy con Mander O sea, me hago el red y ahí pues subo Después también yo voy con R ¿Voy con Mátala? ¿Voy con Mátala? Tiene R el muerde? ¿Voy con Mátala? Voy a tener que aplicar la 13-14 No quería pero Ay Dios Aquí tiene R Vamos a ver Que todo esto terminará Vete, 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 vete Sígueme, sígueme, sígueme Buena Venga, ayúdame en las larvas Warwick Ahí te curas Tela también trata de Puschar para que puedas seguir a guiarnos Ok, bien, bien ¿Cómo voy? ¿De modo? ¡Moví a la chivana! ¿Cómo el chivote llegó muy tan rápido? Sí, sí, me cayó Pero nunca esperé que me pasara No te escucho No te escucho Uso flash No tienes el... Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos porque me voy Vámonos No te escucho Ah, yo no me podía ir Ya bailas Allí no morían Vale, vale, vale Buena Buena Ay, hija de su madre Eso quiero que venga porque me voy a desquitar Tu la recuerda que no tienes vida Osea no tienes maldad Corre, corre, corre No se escondió Ya voy pela, y voy, y voy, y voy Y voy, y voy, y voy, y voy No, 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 no Ah, estás hablando de otra pela Ya, el cambio ya me di cuenta Si, si, jajaja Ah, no, bueno, ya ya voy Voy a hablarles por el Ya, ya me di cuenta Por el campeón, por el campeón Si, y todavía te dice que Tomás, mira, estás en la R Ah, no Este... ¿Puedes ir a ayudar al... Al commander? En lo que yo me hago el heraldo Perdón que no vaya commander Pero no puedo, ya tengo dos mil de vida Perdón, dos mil de oro No quiero pelear ahorita Bueno, no, ya 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 Sí, mı, ya 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 la sube Que, si, xo up, lete, hecho Me答í como... ...ya ya 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 la la ya 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 me tires live Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está. Ahí está. ¿Tienes que me mató a un morde? ¿Qué pasa? 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 Más en el momento. ¿Qué pasa? No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. Se hace cancelar. ¿Ya lo mató? Sí, sí, sí. ¿No lo mata, que da algo más? Sí, es el torre. Puta madre, ni nada Defiendenme, defiendenme, defiendenme Se cancela ¡Corre pelada! Ahí está Fíjame, fíjame, fíjame Fíjame, fíjame, fíjame ¡Hijo de su madre! Madre Voy, voy pelada ¡Papá! Y si no asegura la luz, la asegura el ministro, la verdad es loca Un par de ladrones Apliqué rica, apliqué la 13-14 Claro ¡Ya se me expreció la planta! ¡Ya no veo nada! No, no, es que se me expreció la pantalla ¡Ja, ja, ja! ¡Buena, pelabuena! Y mi, esa sensación tenga por allá abajo Si yo tiro todo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo molestando, bro! ¡Yo molestando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Una cerveza! ¡Vente, vente, vente, Javi! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Ya te miro! ¡Ja, ja, ja! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Córrete! ¡Ay, corre, puta puta! ¡No confíes en nadie! ¡En especial en aquellos que quieren entrenar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf, puta! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda aquí! ¿Dónde está mi ADC? ¿Dónde está mi ADC? ¿Dónde está mi ADC? ¡Estamos, este, pushando acá de arriba porque no hay quien esté entonces estamos tomando el trabajo ¿Voy para allá o...? Sí, creo, sí, creo. ¡Vente, vente, vente! ¡No, no! ¡Ya tira todo, tira todo arriba, tira todo arriba! ¡Se ha perdido la pelea de acá abajo! Sí, sí, se me dio cuenta ¿Tú tiras pela, verdad? Eh, no sé, pero... Es que igual ya te llega otra aliada Sigue pegando, sigue pegando Puedes estar abajo de los tiros ¡No, no sé, no sé, no sé! ¡No, no sé! ¡Sí, ya me voy, compañeros! Muy bien, estoy muy bien Ah, bueno, no también, pero... Quiero hacer este... ¡Otor! ¡No, tor! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Voy, voy, voy. No tengo R, eso sí. Ah, tenía visión aquí. Así. No, me cortó. Me cortó mi AK para ir rellenando. Y muchísimo más rápido porque te flasho, ¿ah? No vi, lo que sí vi es que te salió un cuarto de vida. De una habilidad. No, yo dejé las a veces y me mandé así. Ah, nunca sé. Bueno. Bueno. Señores, se han metido a borrar. Con razón, no jugadores al principio, peli. No, no. 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 Yo llego, yo llego, yo llego. No, no. 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 Me hechó R, el morderé aquí en mid. Tírele top, y uno que regrese para defender la mid. Yo voy, yo voy, yo no le iba a hacer nada en mid, pero yo voy a puxar la mid. ¿Me sirve? ¿Me turbo sirve? Puta madre. Se roba las piedras y corre, porque dijo bandido, yo no le dije que dijo bandido. Sí, ¿verdad? Es típico de pelas. Puta luna de Wards aquí. No, 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 no. ¡Ay, wey! No, ya me mataron. Puede no siquiera gasto R. Sí. Pues mira, yo ahorita sí lo puedo bajar yo, pero hijo de... ¿Sabes cuántas cargas ves que Smulder empieza a pegar de verdad cuando le sale esa... Esa me quita. Le falta 73. Ok, hijo. Listo, listo, listo. Dragón, dragón, dragón de cabeza. Sí, 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 sí. Sí, puedo estirar. Ahí me ayudan algún dragón. Este, Javi y... ...comander. Yo pucheo. Sí, 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 sí. Le doy, le doy. ¡Venga! Ya también ya voy, vamos aquí, vamos. ¿Verdad? Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Ya llegamos, ya llegamos. Es suficiente. ¿Qué es esto? Ahí se ve ahí, se ve ahí. Se fue el puto. Entre varios que les peleen sí les ganan. ¡Mambran! Ahí están varios. Ahí está, eso es todo, ¿ya viste? Se acabó. Ok, 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 ok. Salió bien, salió bien. Ah, verga. Mala mía, mala mía, debimos irnos de ahí. Me pasa por hambrientos. A mí se me trago el computador y Paila no les pude ayudar. Ahí nosotros, o sea, ya matamos a dos, debimos irnos de ahí. Vamos, quedamos, quedamos. Cuidado, pegate, caen todos. Todos los vivos, al menos. Voy, voy, voy. La bronca es en mí, en la bot también, mira. Aca. No sé, tengo que cuidar. Dale, va para allá. Hasta la oSA, hasta la osea, cámbito, cámbito. ¡Vamos! Se aprende a golpear. Contra usted, no puedo jugar. Perdón. Yo pienso que mejor nos desplegamos, de verdad. Si nos matan ahora se van a hacer el varón facilito. Ya lo vi. Tienen cuidado de pelear, tienen entidad de pelea. Les caen todos, les caen todos. Corren, corren los últimos dos. Corren, corren los últimos dos. El mundo está solo. suelito, que me gusta suelito, ¿verdad? todos están condenados a resistir la historia venga, 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 venga pinche javi quería campear y salió campeado pinche javi venga, 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 venga ya sin mordes, viene la pulida y nos matamos venga, venga empiecen, empiecen, empiecen yo siempre voy a poner un guard de aquí nomás voy, voy, voy commander, corre corre, corre, que llegas para la pila jaja, nos spamado jaja, nos spamado jaja, dos Ls para una pinche Nani jaja 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 venga, directo, directo venga, venga, venga venga, venga, venga jaja tenis jaja jaja Х abans ex rep Gracias.